sí que quería decirte una cosa que creo que nunca te la he dicho. Creo que nunca, ¿vale? ¡Oh, cuidado! ¿Eres consciente que eres una de las personas con más carisma de este sector, no? Pues, o sea, ¿sabes lo que pasa que... Joder, bueno... ¿Sabes lo que pasa que decir cualquier cosa positiva de ti normalmente se malinterpreta como que eres un creído o eres o eres egocéntrico o eres... Por ejemplo, cuando tú dices, ostras, he ayudado a personas... No es un tema de me creo algo que no soy simplemente... La gente me lo dice. Lo importante es tenerlo en consecuencia y que no te cambie quién eres y todo eso. A ver, no sé, yo sé... Supongo que sí, que si estoy donde estoy y mi mensaje llega y cada vez hay más seguidores que... Y llevo tantos años en el sector y tal, supongo que será porque tengo algo que la gente identifica. No sé si es carisma, no sé qué es. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al episodio número 82 del podcast El Alimento Algo. Bueno, hoy es un episodio muy especial ya que viene una de de esas personas que han formado parte de tu carrera profesional desde los inicios. Hablo del gran Víctor Reyes conocido como fitness real en todo el sector de la nutrición y de la salud. Es un compañero en que conozco... Bueno, fue de los primeros que conocí. Hemos compartido varios proyectos y a pesar de que le he entrevistado en varias ocasiones en los vídeos antiguos que yo hacía en este canal por el año 2016-2017 jamás ha venido al podcast El Alimentólogo. Por lo tanto, aprovechando que ha sacado su primer libro Conquista tu físico que es una barbaridad de información y que lo vamos a presentar en este episodio pues bueno, vamos a aprovechar y vamos a atraer a Víctor por primera vez pero que ya os digo que no será la última. Te aconsejo que te quedes básicamente porque además de presentar su libro Víctor da como siempre su gran despíldora una de las personas con más carisma y más real que conozco en este sector en todos los aspectos. ¿Vale? Él en persona como amigo es exactamente igual como sale en las redes sociales no es como otras personas que tienen una careta en las redes y luego en persona no tiene nada que ver. No, Víctor es exactamente así. Así que te aconsejo que lo veas entero o si prefieres escucharlo en las plataformas de audio iVox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast que sepas que tienes el link en la descripción y por supuesto recordarte que si te gusta todo el contenido que estamos subiendo en el podcast El Alimentólogo que te suscribas por favor. Vas a apoyar mucho todo lo que estamos haciendo y vamos a poder crear nuevos episodios. No te molesto más y te dejo con la entrevista a Víctor Reyes Finas Real. Vamos a ello. Bienvenidos. Muy buenas a todos. Víctor Reyes ¿Qué tal? Muy bien, tío. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa digital. Tío, ¿cómo es posible que no hayas venido todavía al Alimentólogo incluso cuando tú ya... O sea, yo ya te he entrevistado hace años ya pero para mi canal pero no para el podcast. ¿Cómo es posible que se haya dado esto? Pues no lo sé, tío. La verdad, no lo sé. Te tendría que preguntar a ti. No, pero... Total, total. Sin problema. Yo sabía que llegaría el día. Eso lo sabía. O sea, que encantado de estar aquí, tío. Bueno, Víctor. Claro, para la gente que estamos dentro de este mundillo, ¿no? Ya no sé si llamarlo de la salud, del fitness, de la nutrición, no lo sé. Tú eres una de las mayores referencias de toda la historia digital de este sector, ¿no? Pero, claro, sí que es verdad que en los últimos años no has estado tan a tope como has estado al principio, ¿no? Ya últimamente sí que estás poniendo muchas cosas y eso, ¿no? Pero, bueno, básicamente habrá gente nueva que ha entrado hace uno o dos años que no te conozca. Entonces, me gustaría preguntarte ¿quién es Víctor Reyes? Víctor Reyes, es, o sea, es, a ver, evidentemente si nos ponemos a hacer presentaciones oficiales pues soy dietista, soy el creador de Fitness Real de la página web, soy divulgador, soy profesor y, bueno, apasionado del fitness que luego ya esa palabra está entrando un poquito en en le estoy cambiando un poquito el significado de lo que inicialmente para mí tenía para lo que realmente es ahora. estoy en constante camino, dijéramos, Fitness Real al final es la página web que siempre lo digo, que es la página web que a mí me hubiera gustado leer cuando entré en este mundillo del gimnasio y que no existía y que por eso la creé porque me he metido tantas hostias, he cometido tantos errores, me han me han estafado tantas veces, he perdido tanto tiempo, dinero, esfuerzo, ganas, motivación, ilusión en el proceso que hace ya 13 años, creo, 14 años que me metí en un gimnasio por primera vez y en ese momento no había nada como la orgía informativa que hay a día de hoy y al final creé esta plataforma, este pequeño rincón para intentar ayudar al máximo de personas posibles a que no cometiera los mismos errores que yo cometí e intentar solucionar un poquito todas esas dudas que yo había tenido pero al final Fitness Real no deja de ser la representación de mi camino, de mis intereses y conforme yo cambio Fitness Real cambia y conforme mis ideas van evolucionando también lo hace mi divulgación, mi mensaje de forma acorde, entonces es eso, al final Fitness Real es eso. ¿Te siguen conociendo más por Fitness Real que por Víctor Reyes o le ha pasado como a Marcos Vázquez que al principio era Fitness Revolucionario y ahora le conocen más como Marcos Vázquez? Al principio era, bueno, yo es que era muy reacio a exponerme yo, yo era, Fitness Real era como como un como una especie de cortina que utilizaba yo como una especie de protección y hasta varios años, varios años después de que yo creara y volverme, bueno, con tener cierta repercusión y notoriedad y todo eso, ser uno de esos, no me gusta mucho la palabra, pero en el fondo es lo que es, uno de esos pioneros, realmente junto con Sergio Espinar, con Power Explosive, contigo, con Eneco, toda esta gente fuimos como un poco los pioneros del sector, una época que, hostia, que recuerdo con muchísimo cariño, pero al principio no, la gente no sabía ni cómo me llamaba, no sabía ni qué cara tenía y ahora ya todo el mundo sabe que me llamo Víctor Reyes y tal, o sea que 50-50, algunas veces he pensado en intentar como cambiar eso y que la marca deje de ser Fitness Real y que empiece a ser más Víctor Reyes, pero de momento no, me siento, me siento muy cómodo, por lo que la gente me dice hey Víctor y todo el mundo sabe que me llamo Víctor, sabe qué cara tengo, sin problema. Hostia tío, ¿te acuerdas cuando fuimos al Arnold Classic? Que claro, que tú nunca habías ido a un Arnold creo y tío, te reconoció un montón de gente eso, a pesar de que creo que por esa época tú tenías hasta tu logo de Fitness Real en todos lados que no te exponías, o sea, no tenías ni canal de YouTube ni podcast. Sí, 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 o sea, para mí fue un, fue como algo, me impactó mucho, me impactó mucho porque, ¿sabes lo que pasa tío? Que a veces no sé hasta qué punto te das cuenta de la, del impacto que puedes tener en las personas y a veces me mandan mensajes tío, que yo para mí siempre es muy fácil creerte que eres alguien que no eres, ¿sabes? rollo, por ejemplo, el otro día estaba en una comida con unas amigas de mi mujer, con sus parejas y todo eso y de repente me dicen ¿cuántos seguidores tienes? y digo, pues no sé, ahora tengo, no sé, 70.000 o algo así. ¿Cómo? 70.000 y para esta gente tío, tener 70.000 seguidores eres famoso y para mí es una cosa como muy de pies en el suelo tío, soy una persona normal, con su vida normal, con mi familia, con su privacidad, con sus cosas, con mis días malos, mis días buenos, la gente tiende a idealizar mucho por redes sociales, pero sí que es verdad y eso a veces cuando intentas activamente estar todo el rato pensando mucho en los pies en el suelo, que no se te vaya la olla, no te creas más de lo que eres, que es muy fácil cuando a lo mejor, yo que sé, subes una publicación y tienes repercusión y muchos mensajes de hostia, es que eres la leche, es que eres la hostia, no sé qué, hay mucha gente que se cree algo que no es, ¿no? pero mensajes importantes de, tío, gracias porque, gracias a lo que has estado haciendo durante, he cambiado el chip, he cambiado mi vida, gracias, o sea, gracias a ti estoy donde estoy, ¿sabes? Esta peña que dices, guayla, tío, el impacto que tienes por un mensaje, por un vídeo, por un post, por un, o por muchos años de trabajo, ¿no? Que calas en las personas y es alucinante, tío, cuando te mandan este tipo de mensajes, es como de decir, vale, por eso estoy haciendo todo esto. ¿Los agradecimientos que recibes ahora en los últimos dos, tres años son muy diferentes respecto a los que recibías en tus inicios? Sí, son más profundos, yo creo, porque al principio era, hostia, gracias por la rutina que has subido, ¿no? O, hola, pues gracias por decir que la carnitina es una mierda, porque me la he comprado y ya no lo haré más. Guay, pues muy bien. Pero ahora a lo mejor también es verdad que mi público es más adulto. Yo no divulgo para, mi público nunca ha sido gente joven. Entonces a mí me sigue gente de 25 a 34 años, ¿vale? Y gente que sobre todo también ha crecido conmigo, que eso está muy bien, recibo muchos mensajes de estos de, tío, te llevo siguiendo 10 años, piensas, joder, pues lo que hemos cambiado, ¿no? En 10 años o todo esto. Y son más profundos de a nivel, supongo que también porque mi mensaje está cambiando. Antes era muy cómo mejorar la hipertrofia de pectoral, ¿no? Y ahora es más, pues, ostras, a nivel de mentalidad, a nivel de salud global, a nivel de cómo te relacionas con tu entorno, a nivel de crecimiento personal. todo esto genera un tipo de público diferente y el mensaje que recibes a nivel es diferente. Sí que es verdad que siempre me he caracterizado y eso es las palabras estas de dosis de realidad me han acompañado todos los años. En esto me he cambiado. No, no, siempre. O sea, tampoco quiero desvariarme mucho porque realmente el episodio este va muy enfocado a la presentación de tu nuevo libro pero sí que quería decirte una cosa que creo que nunca te la he dicho. Creo que nunca, ¿vale? Oh, cuidado. Eres consciente que eres una de las personas con más carisma de este sector, ¿no? Pues, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que... Joder, bueno... ¿Sabes lo que pasa? Que decir cualquier cosa positiva de ti normalmente se malinterpreta como que eres un creído o eres o eres egocéntrico o eres o eres por ejemplo, cuando tú dices ostras, he ayudado a personas no es un tema de me creo algo que no soy simplemente hostia, la gente me lo dice. Lo importante es tenerlo en consecuencia y que no te cambie quién eres y todo eso. A ver, no sé, yo sé, supongo que sí, que si estoy donde estoy y mi mensaje llega y cada vez hay más seguidores que... Y llevo tantos años en el sector y tal, supongo que será porque tengo algo que la gente identifica, no sé si es carisma, no sé qué es, pero... Yo lo que sí que... Mira, te puedo llegar a decir una cosa, lo mejor carisma no sé si es la palabra, si tú crees que es carisma, ok, pero lo que sí que me esfuerzo mucho por ser es auténtico, eso sí que te puedo asegurar que lo hago y que lo soy, soy auténtico, tío, porque soy como soy, o sea, tal como te estoy hablando a ti, y sabes que cuando hemos ido a Madrid a ver Dragon Ball los dos juntos, ¿sabes? Y... Tío, soy así, no sé ser de otra manera, ¿vale? Entonces, tal vez eso es una de las cosas por las que la gente reacciona o empatiza o... No lo sé, no lo sé. Tú eres consciente, Víctor, que tú has tenido en todos estos años desde que tú comenzaste, has tenido momentos un poco de desconexión de las redes, o sea, tú mismo me lo has dicho, de desconexión por cambios de vida, de hábitos, de redes sociales, fuiste uno de los últimos en tener Instagram, por ejemplo, nunca has tenido un canal de YouTube, por ejemplo, dejaste Twitter hace mucho, o sea, y a pesar de todo, sigues reinventándote, la gente te sigue siguiendo, sigues captando nueva gente, nuevos seguidores, yo te aseguro que sin un buen carisma sería totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente para conseguir la mitad de lo que tú tienes a nivel de comunidad hace todo lo que tú no has hecho de tener un YouTube, o sea, de tener tantas redes sociales me refiero, ¿vale? Porque ahora sí que es verdad que le estás dando más caña al tema de Instagram, pero tú has pasado mucho tiempo, tío, de Instagram que no lo has usado apenas, porque yo te conozco, tío, y lo que tú has conseguido, tío, o sea, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad y es una conjunción de muchas cosas, entre ellas trabajo y sin duda creo que a nivel de carisma eres uno de los top, sin lugar a dudas. Sí, bueno, pero por ejemplo, a mí una de las cosas que más me enorgullece también es que mi entorno, porque evidentemente el mundo del fitness es muy amplio y hay mucha gente y hay muchos entre comillas grupillos y tal y a lo mejor, ¿no? Pero yo tengo la suerte de que, ostras, siempre he estado como muy rodeado de gente como muy top y no es por devolverte el cumplido, macho, pero, ostras, una de las personas más auténticas y que hace lo que cree que tiene que hacer eres tú, tío. Tú divulgas lo que quieres cuando quieres y tú escribes el libro que quieres y tú dices, ostras, lo que hablábamos antes, que tú funcionas por esta pasión y se te nota porque, o sea, si tú quisieras llegar a las masas, a lo mejor hablar de la capsaicina pues no sé, tío, no es lo más, ¿no? Pero tú quieres hablar de eso y hablas de eso y eso solo se puede respetar, tío, solo se puede respetar, así que no soy el único, que soy auténtico aquí, no te creas porque mucha gente tú también, ¿eh? Y es un honor poderlos llamar amigos y compañeros de sector y referentes, o sea, por descontado. Joder, Vaya cumplidos nos hemos hecho, Víctor. Bueno, lo dirían en Pulpixen, vamos a dejar de comernos las pollas, va. Ya, a ver, bueno, de forma muy general, ¿por qué ahora el lanzamiento del libro? ¿Por qué ahora 2021 mediados de año? Porque ya estaba hasta las pelotas de procrastinar eso por mi mujer, porque fue mi mujer la que me dijo, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una cabeza que va más rápido, tío, que mis manos y estoy siempre pensando 27 cosas y tiendo a no acabar más de la mitad. Hostia, molaría hacer esto, hostia, molaría hacer lo otro y tengo como, siempre me he notado como con mucho, con un potencial que no acabo de enfocar, ¿no? y fue a principios de este año porque el libro lleva gestándose la idea del libro desde hace muchos años y tú lo sabes. Y el año de la pandemia para mí fue fue extraño, fue extraño. Yo en principio quería sacar el libro el año pasado, pero bueno, el libro de... la situación fue más peliaguda de la que yo me imaginaba, no estuve a la altura de mis expectativas. Es verdad que yo también soy una persona muy excesivamente dura conmigo mismo y tiendo a bloquearme a mí mismo porque me pongo muchas cosas, o sea, rollo de tendrías que estar haciendo esto, tendrías que hacer esto, tendrías, tendrías que, que, que... Llega un momento en que me pongo tanta presión encima mío que me bloqueo, ¿no? Y esto es una de esas cosas que hay que vigilar, ¿no? Cómo te hablas, sobre todo es súper importante cómo te hablas. Yo ahora estoy trabajándolo mucho, pero yo tiendo a hablarme mal, no desde mucho respeto, tiendo como a ser muy agresivo conmigo, ¿no? Y... Y a principios de este año estaba yo hablando con mi mujer, hostia, estaría muy bien hacer este proyecto porque podríamos hablar con este, podríamos hacer lo otro, no sé qué, y me vino y me dijo, tío, ¿quieres dejar de pensar en estas cosas y acabar el libro de una puta vez, macho? Que llevas dos años hablando del puto libro y aún no está. ¿Quieres acabar el libro de una vez, macho? ¿Quieres hacer la página web de una vez que llevas un año diciendo que vas a acabar, que vas a modificar y vas a renovar la página web? ¿Quieres uno tras otro y cuando acabes uno empieza el siguiente y no empieces a hablar de cuatro cosas cuando todavía tienes dos pendientes? y ese momento de ego de decir, me cago en tu puta madre, ¿sabes? ¿De qué vas? ¿De qué vas diciéndome la verdad, ¿no? Ese rollo de qué vas diciéndome la verdad en la cara, cómo te atreves y luego duermes y dices, tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Mi mujer tiene muchas veces mucha razón y es ese rollo de decir, tío, escúchala más porque a veces toda la razón del mundo. Entonces, es por eso, es por eso, de basta ya de... Estaba también muy bloqueado por las pirámides y yo ayudé a traducir el libro de nutrición de las pirámides y siempre es ese libro que para mí fue como un antes y un después y decir, ostras, superar esto, ¿cómo coño supero esto, ¿no? Porque... Y no es solo superar, sino es... ¡Buah! Es que es muy completo, tío, este libro. ¿Qué hago yo intentando hacer un libro más, ¿no? Y llega un momento en que piensas... No, 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 voy a hacer todo lo posible para... Evidentemente, hay ciertas cosas que van a ser información en común, pero hay algunas cosas que creo que se podrían decir de otra manera. Hay ciertas... Sobre todo, hay cierta información que creo que no está en estos libros y creo que son... Es completamente necesario porque... Volvemos a lo mismo, yo soy un tío muy... Muy... ¿Cómo decirlo? Muy práctico a nivel de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo, pues, creo que... Creo que tendría que haber una página web para ayudar a la gente y no existe, pues la creo yo. Creo que tendría que haber un libro o no sé qué, lo escribo yo. Creo que intento hacerlo todo, pues soy como muy auto... Me autogestiono en este aspecto. Entonces digo, ¿cuál es el libro que a mí me hubiera gustado tener? Y leer. Voy a escribir ese libro. Y ya está. Y de ahí sale Conquista tu físico. Quien no lo haya leído todavía o simplemente no haya ni visto la página web se va a pensar que es un libro simplemente de nutrición y de entrenamiento, pero son ocho bloques. Es un libro muy amplio, muy amplio. Entonces, antes de nada, Víctor. Enfoque. Conocimientos que una persona va a encontrar en este libro. Para la gente que todavía no sepa nada de este libro, para que lo vayan a escuchar en próximos meses, años. Enfoque, conocimientos, diferencias con las pirámides. Al final, el libro se llama Conquista tu físico. Te explico un poquito de dónde viene todo esto, ¿vale? Yo soy una persona que durante mucho tiempo he estado muy enfocada en un apartado muy concreto del fitness, que es el entrenamiento de fuerza y sobre todo a nivel nutricional la composición corporal, ¿vale? Yo he estado muy centrado en desarrollo de masa muscular, perder grasa corporal para optimizar la composición corporal y el entrenamiento tiene que ir enfocado a eso, ¿de acuerdo? Entonces, durante toda esta época que yo he vivido en mis carnes, porque al final yo estoy caminando día tras día este camino, ¿no? Y son esas experiencias las que yo transmito a la gente a través de mi divulgación, de mis artículos, de mis redes sociales, de lo que sea, ¿no? Entonces, a pesar de que todo este camino me ha llevado a ser la persona que soy hoy, sí que es verdad que durante mucho tiempo, no solo a nivel de conocimientos, de, hostia, pues los mitos nutricionales que divulgaba al principio, sino a nivel de mentalidad, a nivel de cómo enfoco esto, cómo incluyo este apartado del fitness dentro de mí y de mi día a día, también lo he pasado relativamente mal, porque es muy fácil dentro del mundo del gimnasio, vamos a llamarlo gimnasio, no tanto fitness, ¿de acuerdo? Dentro del mundo del gimnasio es muy fácil obsesionarse, es muy fácil perder la perspectiva, es muy fácil compararse con Peña que está en otra historia y sentirte insuficiente contigo mismo y volverte un extremista y procrastinar y no empezar nunca y cuando empiezas, ostras, hay muchos obstáculos que yo he vivido y que han hecho que mi camino haya sido mucho más tortuoso durante muchos años de lo que tendría que haber sido, que al final el fitness tendría que sumar a tu vida, nunca restar y en muchas épocas me ha restado, mucho, yo he perdido mucha calidad de vida en varios puntos de mi vida por eso, que no tendría que haber pasado, que evidentemente de todos estos errores he aprendido y soy la persona que soy hoy, correcto, pero coño, si puedo intentar ahorrarle a nivel de cómo lo enfocas todo esto, cómo lo introduces en tu día a día, cómo lo calibras, en qué punto está en tu día a día si el fitness es lo único que tienes y lo único por lo que te identificas o lo único que quieres en tu vida es tener un cuerpo musculado y definido y un bíceps de 45 centímetros, no sé qué, pues hostia, no, creo que no es el mensaje porque yo he estado ahí y a mí me ha ocasionado más problemas que beneficios. Entonces, este camino del fitness que en el fondo al principio era gimnasio, era composición corporal, cada vez se va ampliando más, cada vez me interesan más cosas y me siento como muy encerrado dentro del gimnasio, ¿no? Entonces, conquista tu físico para mí es como el cierre de una etapa, es como el cierre de decir, creo que mi camino por el mundillo del gimnasio puro y duro, la composición corporal únicamente finaliza porque llevo 10 años con esto, tío, ya está, ya está, llevo 3 años que hay un run run en mi cabeza de, ostras, tengo ganas de hacer otras cosas, tengo ganas de probar otras cosas, tengo ganas de explorar otros caminos y creo que es el momento, es el momento en el que lo he decidido de decir, ya está, ya está y el libro es esta carta de amor entre comillas a este mundillo que me ha acompañado durante tantos años pero desde un punto de vista bien, desde un punto de vista de tío, no solo vas a tener la información objetiva a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel de suplementación, a nivel de cómo medir el progreso, sino que además te voy a explicar cómo no obsesionarte o intentar que no te obsesiones y que no caigas en todos esos obstáculos que yo he sufrido y que han hecho que el fitness me reste. No sé si me explico. Entonces, públicos a los que en un principio te quieres referir para este libro, incluso niveles, o sea, para personas avanzadas, personas amateurs, yo creo que con todo, o sea, a ver, la parte de nutrición básica sí que es cierto que está muy enfocada a gente que acaba de empezar, pero la de nutrición avanzada, la de gestión del estrés, yo creo que es un libro apto para cualquier tipo de persona. Sí, a lo mejor no, ahí es una de esas diferencias con las pirámides, por ejemplo. Al menos, no creo que te diga, no sirve para avanzados, pero sí que es verdad que los avanzados no los he tenido en mi cabeza principalmente a la hora de crear esta obra. principalmente es para personas que empiezan y sobre todo personas que conforme vayan creciendo y vayan avanzando en este camino digan, ostras, las bases se me quedan cortas, quiero rizar un poquito más el rizo y ahí lo tienes, que es, básicamente está diferenciado con, sobre todo, a nivel de nutrición. Sí que es verdad que el libro empezó siendo un libro de nutrición y por eso la parte de nutrición es la más extensa. No he hecho entrenamiento básico y entrenamiento avanzado porque realmente creo que con las bases de entrenamiento creo que, ostras, me da la sensación o al menos esta es mi experiencia que con las bases de entrenamiento puedes llegar muy lejos, muy lejos. Con la nutrición yo creo que tiene a lo mejor este rizar el rizo tiene más sentido que no empezar a hacer programaciones súper complejas que ojo, que seguro que para avanzados es de puta madre. Pero creo que está más enfocado a personas que recién empiezan y por eso el primer bloque de mi libro no va de nutrición, no va de entrenamiento, no va de suplementación, va de mentalidad, de tío, lee eso por favor, antes de meterte en un gimnasio lee esto, lo vas a agradecer en un futuro, te lo prometo. Eso ya lo hablaremos luego, pero antes que nada tío, una cosa importante que te la han preguntado 40.000 veces, formato del libro, para que quede más que claro, formato del libro, como el mío, digital, 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 ¿quién sabe? Claro, el tema por ejemplo de los formatos, el formato Kindle, hay muchas personas que me lo preguntan, ¿es compatible con Kindle? ¿puedes leerlo con el Kindle? Lo que pasa es que lo vas a ver como un PDF, es decir, que las páginas son imágenes, no puedes modificarlo como si estuvieras leyendo un formato Kindle, el problema es que a nivel de formato tiene muchas imágenes, muchas tablas, muchos gráficos y adaptarlo a Kindle es un coñazo, es un coñazo, entonces hemos hecho una edición que incluso en los Kindle se lee bien, o sea, sí que es verdad que en la letra se lee un poco pequeña en el sentido de que, pero no es en plan, no leo nada tío, se lee bien, el formato físico, hay mucha gente que me lo ha preguntado y hay mucha gente que quiere el formato físico, pues ostras, escuchando el feedback que he recibido, pues intentaré que en los próximos meses haya una versión física, lo que pasa es que es un libro de más de 500 páginas, habrá que ver qué coño hago con eso, porque a lo mejor hay que modificar algunas cosas, pero sí, sí. Bueno Víctor, 8 bloques, hazme un resumen muy básico, ¿vale? Una definición de cada uno de ellos, mentalidad, bloqueo uno, mentalidad. Los principales errores a nivel de mentalidad que yo he cometido durante todo mi trayecto, desde que empecé a divulgar y a entrenar y todo eso, son las 12 lecciones más importantes que yo he aprendido, normalmente a las malas, y que creo que son cruciales para estar en la posición de paz y de tranquilidad y de equilibrio en la que me encuentro a día de hoy, porque ya te digo que durante muchos años el equilibrio ha sido algo que me ha, que ha sido completamente ausente en mi vida, he sido un tío muy obsesionado y mal, mal en el sentido, o sea, esto lo pongo en el libro, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, imagínate, mi mujer está hasta los cojones que no tiene, pero imagínate, está hasta los cojones de la pechuga de pollo y ella no come pechuga de pollo, de tanta pechuga de pollo que yo llegué a comer, ella está harta, no puede, y es plan, ostras, es que otra vez, por sexta vez durante hoy vas a comer otra puñetera pechuga de pollo y yo, sí tío, porque así te es hipoteica, no sé cuántos, digo, ¿qué va tío? ¿qué va? Totalmente, nutrición básica, los principios de nutrición, lo que la gente se tiene que centrar, mucha gente y lo que no vende sobre todo, sobre todo lo que no vende, que es todas esas bases, lo que mola es ¿a qué hora te tienes que tomar esto si un día de entrenamiento tienes que comer más o menos y los carbohidratos y la flexibilidad metabólica y la dieta cetogénica y el ayuno intermitente y el no sé qué, los protocolos estos revolucionarios, no estoy hablando por Marcos de fitness revolucionario, ojo, ojo, porque curiosamente Marcos es una persona que a lo largo de los años se ha centrado muchísimo, muchísimo y tiene un enfoque muy parecido al mío en estos aspectos, o sea que cuando digo revolucionario no me refiero a su marca, pero de estas cosas como mágicas de que te venden como la solución de no, es que la microbiota, es que la epigenética, es que el biohacking, es que el no sé qué, todo eso que no vende, que son los principios, que es, tío, la calidad de la comida, la adherencia que tienes a lo que vas a seguir, la calidad de la comida, la cantidad de la comida, los alimentos, o sea, la hidratación, todo eso, o sea, la base, la base está ahí. Nutrición avanzada. Para los que, para los que quieren rizar el rizo y son esos protocolos más avanzados que potencialmente pueden mejorar los resultados a costa de la adherencia, porque cuanto más complicas un protocolo nutricional, más probabilidades hay de que, de que no lo sigas. y el principal indicador de éxito de que algo funcione o no es que seas capaz de hacerlo. Es mucho mejor que lleves un protocolo menos óptimo, la palabra optimizar está completamente usada en exceso. Es la gente que quiere hacerlo óptimo o si no, no hago nada. Digo, tío, mejor que hagas algo al 80% y que lo hagas, que no que intentes llegar al 100% y por no hacerlo te quedes en un 20%. A veces, y lo he visto mucha gente, llevo muchos años llevando clientes y lo he visto demasiadas veces de la gente que dice no, yo quiero el 100%. ¿Estás seguro de que quieres el 100%? Cuanto más te acercas al 100% y más ambicioso eres, menos equilibrio tienes en otros ámbitos de tu vida. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Mucha gente dice que sí y en realidad es que no. ¿Sabes? Entonces, claro, porque no lo conocen luego, claro. Claro, claro, claro. Entrenamiento. Entrenamiento es la información más básica a nivel de entrenamiento evidentemente para optimizar las ganancias de masa muscular. Es decir, las principales variables de entrenamiento explicadas y luego aplicadas a una serie de rutinas, ¿vale? Que hemos puesto seis rutinas en el libro, dos para tres días, dos para cuatro días y dos para cinco días. Cada una de ellas, las de tres días, una se enfoca más en el tren inferior, y la otra en el tren superior. Entonces, tenemos seis rutinas que dependiendo de tu nivel, dependiendo de qué parte del, o sea, si quieres priorizar más las piernas o el torso y dependiendo de cuántos días dispones para entrenar, puedes elegir una de las seis. Entonces, ahí en este bloque tienes, pues eso, también la adherencia al protocolo, evidentemente, porque siempre es mejor una rutina que vas y que cada vez que entras en el gimnasio te dejas la piel, que no una rutina avalada por 47 metanálisis y 48 youtubers e instagramers que no haces. Mucho mejor siempre hacer algo menos óptimo, pero que lo haces y que te dejas la piel y el alma en la sala de entrenamiento, ¿sabes? Luego, pues eso, la técnica de los entrenamientos, la actitud, sobre todo también, la técnica de los entrenamientos, la intensidad, el volumen, la frecuencia, todo esto explicado y yo creo que de forma muy palatable para todo el mundo, no hace falta tener un doctorado en biomecánica para entender lo que estoy intentando explicar. El entrenamiento no es tan complejo para la mayoría de personas, para lograr unos buenos resultados, luego si quieres optimizarlo todo, hostia, tío, te vas a los vectores de fuerza de no sé qué, ok, ok, pero la gente se obsesiona con estas cosas, tío, cuando no levantan ni 50 kilos de pressbanka. Digo, ¿qué estás hablando de rotar el húmero para activar las fibras del haz clavicular del pectoral? No sé qué, ¿qué dices, tío? Que no va por ahí el tema, ¿sabes? ¿Y el de suplementación qué reúne? El de suplementación principalmente es sorprendentemente corto el bloque porque no es un... Yo tengo un poco de... Tengo un poco de manía a la suplementación porque, hostia, me he gastado mucho dinero en suplementación que no sirve para un carajo y me han vendido tanto a la moto que llega un momento en que es como... Lo tengo un poco cruzado, pero sí que es verdad que hay ciertos suplementos que funcionan. Relativamente poco. Es decir, los suplementos que más evidencia tenemos de que funcionan, véase creatina, véase cafeína, véase... este tipo de suplementos funcionan poco. O sea, tienen un... No es en plan de hostia, me he tomado creatina y he metido 20 kilos en mi presbanca. No. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, teniendo en cuenta el contexto y la posición en las prioridades en las que se encuentra la suplementación, he hecho dos bloques que es la suplementación que tiene evidencia de que funciona y tal y luego los principales suplementos que la mayoría de personas compran y que no hay evidencia de que funcionan. Véase la garnitina, véase el tribulus, véase la glutamina, véase el no sé qué, véase otras formas de creatina que no sean la monohidrato, véase una serie de suplementos, véase el CLA, véase todo eso. Entonces, básicamente es un bloque que he ido muy... muy al... a explicarlo de forma fácil. No me he metido, no es un libro de suplementación. No, es que además, Víctor, a ver, siendo un libro tan largo y que yo sé que te has querido centrar en otras cosas más importantes, tampoco tiene sentido hacer un bloque muy muy extenso porque es que luego también hay un montón de libros que hablan solamente de suplementos. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que en el momento en el que el bloque de mentalidad ocupa cuatro veces más que el bloque de suplementación o cinco veces más, voy por buen camino. completamente. ¿Sabes? Bueno, ¿el bloque de midiendo el progreso? Ese es un apartado que siempre he echado mucho en falta en muchos libros porque algunos, ojo, que en el sector hay grandísimos libros. No estoy intentando decir, es que todo es una mierda y el mío es la hostia. No, pero sí que es verdad que la mayoría de ellos se quedan mucho como en la teoría y solo se centran en un apartado. Por ejemplo, hay libros que son de pérdida de peso, otros que son de ganancia de masa muscular, mejor hay otros que son de nutrición y la composición corporal, otros de entrenamiento, otros de no sé qué, pero normalmente, por ejemplo, una de las cosas que esta es una de las principales diferencias con las pirámides a lo mejor es más el rollo este de ese, vale, la teoría está muy bien, ¿qué hago con esto? ¿no? Entonces el bloque de nutrición básica por ejemplo es, vale, sí, calcular calorías, calcular macros, calcular no sé qué, ok, ¿qué hago con esto? Vale, tengo que consumir 160 gramos de proteína, ¿qué coño es eso? ¿qué es eso? Es un número, vale, te enseño a aplicarlo y crearte una dieta para ti con esos números, porque si una persona que empieza y dice, muy bien, he cuadrado mis macros y mis calorías y no sé qué, ¿qué significa esto? Mucha gente no lo sabe, vivimos en una burbuja, tío, nos creemos que la gente sabe lo que son 160 gramos de proteína, mucha gente dice, 160 gramos de proteína, vale, el pollo es proteína, ¿tengo que comerme 160 gramos de pollo? No, 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 el pollo por cada 100 gramos tiene 20 gramos de proteína y eso significa que tal, no sé qué, no, pues te explico de la teoría a la práctica cómo crearte una dieta, de la teoría a la práctica al entrenamiento te doy los principios y te propongo rutinas que aunan esos principios y luego en el bloque de midiendo el progreso y aplicando modificaciones es, ok, una vez estás haciendo esto que ya sabes hacer, ¿qué hago cuando ya no funciona? Porque a veces las cosas no funcionan, a veces lo has calculado todo al dedillo y no sé qué, pero son cálculos, tío, la nutrición no son matemáticas, ¿qué hago? Tendría que estar viendo este progreso y no lo estoy viendo, vale, ¿qué hago? ¿cómo valoro este progreso? ¿cómo sé si está funcionando o no? Y si no está funcionando ¿qué tengo que hacer para modificarlo? Todo eso es ese bloque. Te enseño a medir el progreso con varios puntos, el peso, las medidas corporales, el rendimiento en el gimnasio, y luego te digo, ok, si no estás viendo el progreso que deberías estar viendo, tienes que aplicar estas modificaciones y te explico el abanico de modificaciones que tienes, te explico los pros y los contras y mis recomendaciones dependiendo de cada caso, lo que te recomiendo y te digo, aplícalo. Y entonces te pongo una tabla que creo que está muy guapa la tabla esa, que es un poco de si el peso baja, la cintura sube, el rendimiento baja, ¿qué significa y qué tienes que hacer? Completito en Víctor, o sea, completito de verdad, o sea, que se nota que el libro lleva ya dos años, o sea, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces hay todas las combinaciones posibles de estos tres factores que son los principales a la hora de medir el progreso. Entonces ahí tienes una tabla con todas las combinaciones de uno sube, el otro se queda igual, el otro baja, ¿qué significa y qué tienes que hacer? Es una barbaridad. Es que está mascado, tío, es que está mascado, ¿sabes? Es una barbaridad, Víctor. Bueno, y los dos últimos que, bueno, están al final, pero para mí creo que son también de los más importantes, el de descanso y el de la gestión del estrés. Sí, sí, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la composición corporal y de ver los resultados siempre hablamos, ¿no? Es que tienes que mejorar el descanso, es que tienes que gestionar el estrés. Siempre se habla y dices, ok, ¿qué significa? Sí, pero, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Descanso es muy fácil en el fondo. Hay una serie de cosas que tienes que hacer. El descanso, explico por qué es importante y cómo maximizar el descanso en la medida de lo posible, que es una serie de características que tiene que tener tus horas previas a dormir, cómo tienes que enfocar más o menos el día para que por la noche te entre el mayor sueño posible, cómo condicionar todo el ambiente para que propicie ese descanso y luego la gestión del estrés. Es el bloque que escribí, el último que me dio por escribir sobre eso, empecé a escribir y ese bloque iba a ser un post de la página web, pero empecé a escribir y escribir y escribir y, ostras, me gustó tanto que dije, no, esto lo tengo que meter en el libro. Y es eso, son como estrategias para gestionar el estrés que la gente dice, vale, ¿cómo lo hago? Evidentemente, esto es mucho más fácil escribirlo que hacerlo. Claro. Y cada uno tiene su, cada uno sabe su día a día y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer y hasta qué punto tiene rango de maniobra y qué no. Pero mucha gente se cree que puede hacer menos de lo que en realidad puede hacer. Sí, sí, totalmente. Entonces, doy estrategias muy claras y muy al grano de decir, oye, para gestionar el estrés puedes o retirar estresores o aumentar la cantidad de actividades que te permiten evadir o evacuar ese estrés que estás acumulando durante el día o intentar generar una dosis de incomodidad voluntaria y controlada para intentar aumentar tu gestión del estrés, es decir, aumentar tu capacidad que tienes de tolerar estrés. Entonces, tienes estos tres ámbitos. Entonces, doy consejos como muy prácticos de cómo retirar estresores, cómo aumentar el retirar este estrés y cómo intentar aumentar tu capacidad de tolerar este estrés. Está completito, Víctor. Bueno, entonces, ¿llevas 24 meses o un poquito más? Más, más. Con la escritura del libro. Vale. Bueno, pongamos 30 meses, ¿vale? De esos 30 meses, ¿cuántos meses has disfrutado con la escritura del libro? Muchos meses, mira, con la escritura del libro, todos. Pero estos 30 meses... ¿Todos? Sí, todos, todos. Me ha encantado escribir el libro. Bueno, vale, no, te diría que la mayoría, la mayoría. Lo que pasa es que de estos 30 meses ten en cuenta que no todos son de escritura. porque generar la página web, hacer la maquetación, la maquetación ha sido... Ha llevado una de trabajo, tío. Las correcciones, las revisiones, todo. El libro lleva escrito desde febrero. Desde febrero. Desde febrero. A lo mejor hemos hecho algunas correcciones a lo largo de los meses y tal, pero el libro, el 95% del libro está escrito desde febrero. En marzo, en marzo, Miriam, que es la correctora, lo corrigió todo. Y en abril nos pusimos a maquetar, a diseñar la página web, todo eso. Entonces, son muchos meses de trabajo que a mí no me gusta. Ya. Yo quería escribir el libro, pero luego todo lo demás, tío, hubiera pagado para que alguien lo llevara, de decir, hostia, a mí no me cuentes... No, claro. Es que también, o sea, podías haber hecho en plan cutre de sacarlo en un formato PDF con una exportación del Word, pero eso es muy cutre. Exacto. Estuve a punto, estuve a punto de hacerlo porque además me dejaron tirados los que estaban maquetando el libro, me dejaron tirados porque les expliqué el proyecto y la longitud de... Sí. Que había gráficos, que había tablas, que había no sé qué, y me dijeron, sí, sí, de puta madre. Al cabo de dos semanas me dicen, oye, qué suerte, que es muy largo, que paso. Y fue un peñazo, la verdad, eso. Pero de escritura, tío, el 95-90% sí. Lo que pasa es que hubo un momento de crisis dentro del proyecto de... Yo empezaba a ser como muy ambicioso al principio, te digo, era un libro de nutrición para novatos. Además, la concepción del libro era, ostras, un libro de 35-40 páginas con las cosas más básicas y no sé qué, no sé cuántos. Me voy emocionando, me voy emocionando y de repente tengo escritas 200 páginas de nutrición. Y digo, ostras, pero solo un libro de nutrición es como muy las pirámides, tío, no sé exactamente qué hacer. Claro, pues tengo que meter entrenamiento, pero sigue siendo como las pirámides. Entonces, que empiezo, empecé a meter cosas y cosas y cosas y cosas y llegó un momento que yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? O sea, me estoy pasando de ambicioso porque todo el rato y me he dejado muchísimas cosas en el tintero, que eso la gente dice, ostras, un libro de 500 páginas, digo, macho, ¿qué estoy haciendo? Sobre todo el año pasado, que fue en el momento de la pandemia, que estaba ahí y pensaba, no sé cómo enfocar esto, no sé qué hacer. Pero aparte de eso, tío, a mí escribir es que me flipa, me flipa, me encanta. De hecho, bueno, a colación, ¿segundo libro vamos a ver en los siguientes años? Sí, sí, y tanto. Al final del libro, de hecho hago un spoiler, pero al final del libro, en los agradecimientos, pongo, perdona, pongo que es una serie, la serie conquista, se llama, el primero es conquista tú físico, pero es una serie, la serie conquista tú, va a ser una, va a haber más, por descontado que va a haber más, sí, sí, sí. Bueno, proyectos personales a corto o medio plazo si vas a sacar algo, cualquier cosa que quieras comentar, o sea, te vas a mantener como hasta ahora, sobre todo los proyectos más importantes que tengo ahora es evidentemente seguir con el libro, es decir, que creo que me ha salido una cosa de la que estoy muy orgullosa y que este libro va a ser como lo más importante en los próximos meses, pero sí que es verdad que sobre todo trabajar mucho con el equipo que tengo, el equipo que lleva clientes básicamente, que estamos haciendo, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y realmente siempre he sido una persona que me ha costado mucho delegar y ha sido como un acierto, o sea, Marquis y Joan Miquel que son las dos personas que tengo en el equipo actualmente, ostras, no podría estar más contento, de verdad, tío, ¿sabes? de esas cosas que piensas, suerte, tío, todo fluido, muy, muy bien, muy bien, es de esas cosas que dices, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿sabes? Pero bueno, las cosas llegan a veces cuando tienen que llegar y cuando tú estás dispuesto a hacerlo. Y luego, ya lo dije el otro día por Instagram, el próximo proyecto grande que creo que va a salir antes de que acabe el año, aunque paso de decirlo oficialmente, ¿vale? Saldrá cuando salga, pero no queda mucho, es el podcast, evidentemente. Tú has sido, te lo decía antes, que tú has sido una de las grandes inspiraciones de decir, ostras, esto del podcast mola y tengo muchas ganas de darle a ese nuevo proyecto. Tengo muchas ganas de explorar el mundo del podcast. Y para el año que viene, pues a lo mejor algo presencial en Barcelona, montamos algo presencial en Barcelona. Están muy en el aire todavía. Ya tengo plan. Si sale... Si haces algo, voy del tirón, te lo digo. No es un congreso. Hombre, me lo imagino, me lo imagino. No es un congreso. Si sale, será una cosa muy bonita, José. Muy bonita. Me lo puedo intuir, ¿vale? Pero bueno, lo dejo en el aire. Mucha gente se lo puede intuir, pero es una cosa que llevamos trabajando también desde antes de la pandemia y la pandemia nos ha metido una hostia, pero como un piano. Estamos reagrupando y creo que va a salir, pero va a ser... si sale, lo que tengo en la cabeza es muy bonito. Muy bonito. Y para terminar, Víctor, sí que me gustaría preguntarte como fan que soy de ti desde siempre, ¿hasta dónde está Fitness Real? O sea, ¿crees que Fitness Real desaparecerá, como pasó en mi caso con alimentología cruda, que pasó a la evolución de alimentología, o permanecerá siempre? No lo sé, tío. Lo que sí que te puedo asegurar es que Fitness Real, aunque se llame fitness, al principio era culturismo real, como quieras llamarlo, gimnasio, lo que sea, ¿no? Fitness Real es mi proyecto, es mi marca. Entonces, lo que sí que seguro que va a seguir siendo es auténtica quien soy yo. Entonces, no te digo hasta cuándo va a durar, pero sí que es verdad que va a evolucionar conforme yo voy evolucionando. Si tú miras los posts de al principio, de 2012, no tienen nada que ver con la persona que soy ahora, porque Fitness Real era una imagen de quien era en esa época y ahora es una imagen de quien soy ahora. Entonces, dentro de cinco años, no lo sé, dentro de diez años, no lo sé, ahora soy padre, tío. Pues, tal vez, es una faceta muy importante de mi vida. Tal vez, tengo idea de hacer algo relacionado con ese ámbito porque mucha gente creo que lo necesita y creo que lo puede ayudar a mucha gente. A lo mejor, Fitness Real evoluciona a eso. No lo sé, no lo sé. Pero que va a seguir siendo fiel a mi esencia, eso seguro. Guau, qué chulo eso, ¿eh? Qué chulo eso que estás comentando, tío. Sí, sí, a ver, yo sí que te digo que yo espero siempre muchas cosas de ti, o sea, ya lo sabes y siempre lo he hecho y siempre has hecho cosas diferentes que has sorprendido, o sea, yo creo que al final de ti me espero cualquier cosa y estoy completamente seguro de que lo vas a partir. Así que, bueno, si estás cómodo con la marca o pues no tiene sentido que la quites. Yo en mi caso la quité lo de el cruda porque no tiene sentido. Para la mentología cruda era una página web de divulgación como es fitness real aunque la mantengo activa pero ya no divulgo nada ahí y entonces pasé a alimentología que es una mezcla de eso, de divulgación pero también con servicios profesionales dietéticos y eso. Entonces yo creo que cada uno sabe perfectamente cuándo tiene que terminar un proyecto. Yo creo que eso cada uno lo sabe. Bueno, Víctor. Eso es lo que has dicho, perdona, lo que acabas de decir es muy cierto, muy cierto que tú sabes cuando algo ha acabado o cuando algo todavía tienes esa llama de seguir adelante y es muy honroso decir hasta aquí. Total. Hasta aquí y tú sabes que yo soy de decir hasta aquí en algunos momentos y de esto no me interesa, esto no y me voy y ya está. De hecho, a mí todavía hay gente que me sigue llamando como alimentología cruda. O sea, fíjate, está desaparecido ya por todo el sitio y hay gente que sigue con eso y es que me da coraje pero bueno, lo entiendo, lo entiendo perfectamente pero es complicado. O sea, deshacerte de una marca anterior es complicado. Muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, tienes que vigilar mucho lo que haces. Totalmente, tío. Bueno, placer extremo como siempre. Un honor de que hayas venido por primera vez al podcast. No será la última y nada, espero que la siguiente sea en persona, tío. Sea en persona y ya para el año que viene porque yo creo que ya en los meses que queda de año veo complicado porque estamos muy lejos, tío. Sevilla, Barcelona está bastante lejos pero bueno, que muchísimo ánimo con todo, tío. Sé que está siendo un éxito tu libro. Ánimo a todo el mundo que esté interesado que se lo pille y que sé perfectamente que el podcast va a ser un éxito rotundo. Muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo. Sabes que más que un compañero, tío, eres un amigo. O sea que lo agradezco muchísimo, tío. Y gracias por invitarme nuevamente. Pues nada, tío. Un fuerte abrazo, Víctor. Víctor. Víctor.